¡Vamos a casa en la noa! ¡Y dice! ¡Ah! ¡Ya se lo dice! ¡Lo que pasa es abierto! ¡Es mío! ¡Ay que me niego! ¡Porque tu porque no puedo estar! ¡Pues a mirar de mapa! ¡Oy que me diste un bajo lugar! Por ser debajo me despreciaron Y pisotearon mi vida Más malo daño de vacas duertas Que se rompe en el valle y el hogar El amor y el dinero No se logra nunca su beso Y el hogar me he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y arriba chingar chingar Y arriba chingar chingar Y arriba chingar chingar me traen recuerdos en gran lugar y hasta el viento me han reprochado porque a mi tierra no he vuelto más y es que mis manos están vacías y así no pienso dejar yo tengo un sueño que no he logrado si no lo hago es mamá el amor y el dinero no se logra nunca sin relo sin jugar y he perdido y yo quiero arañar y si no quiero voy a lograr fue la batalla del dinero Dios mío, dame tu mano si me quieres me regresas y regresamos vamos 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 vamos